Este viernes 21 de octubre, gran reinauguración y con nueva administración, Tazca y Restaurante Madeira, bebidas nacionales e importadas, la espumosa bien fría. Y ofrecemos el karaoke y música a talento vivo, con los reconocidos cantantes y de gran trayectoria de competencias en canto a nivel nacional. El showman Joan Esqueda, David El Pino, Anthony Chou, Con la mejor comida criolla hay todo tipo de parrillas, para comer en el sitio y también a domicilio. Ofrecemos vigilancia privada y estacionamiento. También hay punto de venta. Estamos ubicados en la avenida José Laurencio Silva, cruce con Circunvalación, a 20 metros de la estación de servicio Laché. Contáctanos por los teléfonos 0258-433-2220, 0426-241-8003, 0424-490-0861. Alerta, alerta, ya bajamos todos los precios. Y para las damas le ofrecemos una hora de barra libre. ¡Contáctanos y visítanos! ¡Visítanos! Miren qué cosa tengo yo Lo mismo canta una rumba que le canto a Guaguampo Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Hola amigos, les saluda el showman coge de Joan Esqueda invitándolos a su taca al restaurante Madeira de lunes a lunes con el mejor talento en vivo. Así que te espero rolo de vivo. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender de cuando salga por la noche yo no me pregunten nunca a dónde voy Necesito una mujer Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla Anthony Show haciéndote una cordial invitación para la Tazca Restaurante Madeira ya que vamos a estar allí de lunes a lunes y los fines de semana con tu mejor música en vivo. Así que no te lo pierdas, te esperamos. Voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Miente de San Carlos, David del Pino te invita este fin de semana, viernes y sábado, Tazca Restaurante Madeira gran reinauguración, música en vivo, karaoke y algo más diferente Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo